Esta estampilla entonces, creemos nosotros, es un granito de arena que aporta 472, gracias Juan Manuel, y adicionalmente pues le va a permitir al mundo recordar, reconocer y en algunos otros casos entender cuál ha sido la maravillosa labor que la Sociedad de Mejoras ha realizado. Y la orden de Manuel Murillo Toro, que cumple ya muchos años, no es nada distinto que un reconocimiento por una labor maravillosa que también ha desarrollado la sociedad, al permitir que sus ideas, que sus ideales, que sus posiciones puedan ser no solamente oportunamente comunicadas, sino adicionalmente bien discutidas. Con el lanzamiento de la estampilla Cien Años de la Sociedad de Mejoras de Ornato de Bogotá, que reconoce el invaluable aporte que ésta ha hecho a la ciudad, usted, señor ministro, cierra con broche de oro la celebración de nuestro centenario. Gracias. Gracias. Gracias.